¿Qué es la dignificación de la policía? Efectivamente, la dignificación de la policía es una de las asignaturas pendientes de México y desde luego de su transición a la democracia. Es un tema que presenta un rezago inexplicable en donde el promedio de salarios nacional de las policías apenas alcanza los 13 mil pesos y en algunos estados apenas alcanza los 6 mil, como es el caso en Tabasco o poco más de 8 mil 500 en Oaxaca, en la Ciudad de México, 9 mil 800 pesos si bien les va. Y no solo son condiciones salariales que nos hablan de una enorme precariedad de la policía, sino también una situación en donde las policías y los ministerios públicos son los únicos servidores públicos cuyos derechos laborales están establecidos de manera inexplicable también o constreñidos de manera inexplicable en la Constitución y en donde un policía que ha sido acusado de alguna infracción, de alguna violación y ha sido separado de su cargo, aún siendo demostrado que no incurrió en responsabilidad alguna, no tiene derecho a ser restablecido. Entonces, creo yo que el tema de las policías, la configuración de instituciones de policía es un tema en donde horizontes de largo plazo, un servicio de carrera profesional, policial, salarios dignos, con autoridades policiales responsables y competentes, es desde luego una de las grandes asignaturas pendientes del país. Es un tema que sorprendentemente en la actual administración no entró a la agenda, sino hasta después de la masacre de la familia LeBarón, fue entonces en donde quizá por razones políticas se dieron cuenta que podía ser algo que podía tener cierto impacto, desde luego en las conversaciones con Estados Unidos. En el tema de desarme, aún cuando Estados Unidos es un factor fundamental que explica la vulnerabilidad de México al flujo de armas desde Estados Unidos, concretamente dos cambios en las legislaciones de Estados Unidos, la expiración en 2004 de las leyes que prohibían la venta de armas de calibre de guerra, las armas de assault war weapons, y un cambio también en 2005 que deslinda de toda la responsabilidad a las compañías fabricantes de armas y que incidió en el volumen de armas circulando en Estados Unidos y por consiguiente en el volumen de armas a disposición de las organizaciones criminales en México. Esa realidad no podemos eslayarla y es una realidad que desafortunadamente escapa a México. México no puede intervenir en los circuitos que generan las legislaciones en Estados Unidos o los cambios en estas legislaciones, más allá de lo que pudiera ser una campaña de cabildeo, que ante el poder que tiene la Asociación Nacional de Rijas en Estados Unidos, realmente no es una ruta que México pueda realísticamente considerar. Sin embargo, la dimensión nacional es en donde debía estar el grueso de los esfuerzos y de ahí los datos sugieren que la confiscación de armas en territorio mexicano fue un esfuerzo importante en la administración de Calderón, pero no fue el caso en la administración de Peña Nieto, en donde el decomiso bajó de cerca de 150 mil armas decomisadas con el presidente Calderón a poco más de 50 mil con Peña Nieto. Entonces la prioridad tendría que ser campañas de desarmes. ¡Gracias!